Yo soy arquitecto hace un tiempo largo, ya hace como 20 años, me recibí en la Facultad de Arquitectura en Buenos Aires. Decidí hacer un movimiento profesional a Inglaterra. Me fui a vivir en la ciudad de Londres y afortunadamente colaborar en la oficina del prestigioso arquitecto inglés, Lord Norman Foster, que es Foster & Partners, y ahí estuve una gran cantidad de años, son 10 años, produciendo arquitectura singular, realmente una arquitectura paradigmática en Europa en los primeros años de la carrera y los otros cinco años de la carrera ahí en Foster, más concentrado en proyectos en América del Norte y en América del Sur, en Argentina principalmente, donde tuvimos la oportunidad de realizar dos grandes proyectos. Un proyecto singular para el Grupo Faena, para Alan Faena, en Puerto Madero, que ha ganado numerosos premios, pero lo interesante de eso es que es un proyecto paradigmático para el momento en que fue, que fue en 2010 aproximadamente. Y el segundo proyecto interesante en Argentina, que quiero mencionar también, es la sede del gobierno de la ciudad, un proyecto que también revolucionó la arquitectura de lo que es de Buenos Aires y se inauguró el año pasado, el presidente Macri inauguró el año pasado, así que esos son dos proyectos que los que me siento muy orgulloso de haber participado por suerte en la región. Distrito M, en realidad es un proyecto en donde buscamos valores, en realidad. El distrito lo conceptualizamos como un conjunto de estímulos, de estímulos con una identidad fuerte. Y esos estímulos que queremos fomentar en este proyecto son esos, son el buen vivir, son el disfrutar de las cosas simples, de la vida, de lo natural, de buen diseño. Son unidades compactas, simples, con cocinas abiertas, con ambientes grandes, con ventanales de piso a techo, con muy buena entrada de luz. Eso desde adentro, desde afuera es un edificio contemporáneo, un edificio de estética muy contemporánea. Tenemos una planta baja activa, social, donde la gente llega a las residencias y pasa por esos lugares, y pasa por los lugares gastronómicos de comida local, de restaurante, de café, y puede relacionarse entre sí. Estamos, sobre todo, apoyados también por el beneficio de tener el emprendimiento de Carlos Lecuader en otro sitio, al lado contiguo, que va a ser un shopping bastante activo. Entonces, esa actividad de la planta baja es la que es la que nos queremos impulsar bastante. No es algo más complejo que eso, digamos, y es lo que realmente buscamos. Es la simplicidad en las buenas ideas y solamente pretender que la gente viva feliz, natural y haga su vida de la mejor manera posible.